miren y estamos aquí hoy si le está enseñando el lago como es miren qué bonito lo estoy enseñando despacito gente para que vayan suscribiendo vayan viendo lugares bellos aquí miren qué lindo me gusta a mí aquí estamos desde otra vista gente bella aquí andamos echando la paseada con toda gente linda muy lugar muy bonito un lugar bello maravilloso aquí estamos desde otra vista gente linda miren cómo se ve miren qué bonito así es que ahí estamos gente bella aquí estamos haciendo un nuevo vídeo el lugar más bonito miren qué belleza mancita el agua está corriendo viento es que se puede bañar cuando no hay gente se puede bañar uno aquí vamos listo para allá para ver el camino como estoy aquí estamos aquí estamos bueno lo vamos caminando ya les enseñe como está aquí bueno bueno la gente bella hoy vamos saliendo aquí aquí no les iba a grabar como estaba aquí solo de allá para para allá les iba a grabar ahorita vamos ir grabando aquí oigan oigan como se voy aquí gente linda vayan suscribiendo vayan compartiendo el vídeo para miren el vídeo ahí vamos con todo gracias a dios vamos a ir a miren miren el lugar equipaje para miren miren vamos a ir a pura naturaleza vamos rompiendo 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 el camino miren gente bella lo quiero vayan dando su manita y no hay gente bella aquí vamos para arriba subiendo y no bajando su bien se vino una brisa ahorita gente linda gente bella menex grandes árboles aquí vamos con todo para arriba saliendo buscando la calle a ver si no los perdemos aquí aquí está la vereda donde camina la gente aquí corre gente más que aquí vamos hasta el día aquí para arriba ya no le vi yo no pude grabar porque se me cortó no tenía cargas el teléfono pero de aquí para arriba ya como que ya conoce aquí estamos gente bella un nuevo vídeo aquí andamos rompiendo el bosque más grande tan lejos ahí vamos con todo haciéndole videos haciéndole de todo y vamos gente linda gente bella aquí vamos bueno aquí ya salimos de un lugar y ya conocen la cruz ahorita y y miren y ahí está el palomín y vamos saliendo vamos saliendo vamos saliendo la noche entre la noche miren para arriba miren para arriba como se vieron miren el palo que voy corriendo desde allá vamos y vamos 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 un poquito el camino así y vamos arriba aquí no le enseñé y vamos 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 subiendo con todo aquí arriba para arriba y vamos a seguir a mí como para poner una marca que bueno va a alcanzar un rato porque ya venía caminando desde arriba estamos bien el lugar está bonito el lugar barrio con muchos ancho vayan apoyando apoyando compartan sus amigos en cualquier persona vayan apoyando el canal así uno se les sube más cositas y que van saliendo pero bien es el primero y aquí vamos compartiendo gente linda íbamos yo peito la calle y para que la tele vamos vamos un cuarto en un cuarto en gente linda y compartiendo y vamos vamos no vamos está largo, bueno gente, me despido aquí, ya estoy saliendo al lugar, al lugar donde está el carro, bueno gente, ahí estaré grabando más videitos, para que se vayan deteniendo gente, no se les olviden, dar la manita arriba, suscribirse, para que vayan creciendo más gente, para el canal, gracias por el apoyo, vamos con todo para arriba, esperen, el siguiente video estarán pronto, gracias, y no se que ahora lo van a ver, pero ahí, a la hora que sea, un saludito a todos los que me miran, los que me apoyan, gracias, gracias por todo el apoyo que me dan, los vemos en el siguiente video, estaré allí, subiéndoles más contenido, más todo, los miramos, bye.